La familia, pues evidentemente la familia de Andrés ahorita no está en condiciones de poderse asentar a tener un acuerdo con los agresores. Hay que mencionar aquí, ya se había dado también a conocer en algunos medios de comunicación, eso puede ser representado, los imputados pueden ser representados por un abogado, en este caso así fue. Y bueno, se agotó esa parte y enseguida nosotros, pues bueno, ya nuestra labor va a continuar. Estamos, para los próximos días, a estar pidiendo una audiencia. ¿Están identificados ya los presuntos agresores oficiales? Total, absolutamente identificados. Tenemos todo lo necesario, tenemos concluida lo que se conoce como la fase de investigación inicial. Ustedes tienen información de que se retiraron del lugar, no va a haber flagrancia, ahí nunca podemos atender a una situación y no podemos estar también violentando los derechos humanos, en este caso de los imputados, pero buscaremos las herramientas y las formas para poder dar con los responsables. La familia está, pues hay que entenderlos, ¿no? Es un joven que tenía un futuro prometedor. La familia, evidentemente, ahorita lo único que solicitó es que no tenía voluntad de tener un acuerdo con los responsables de ese tan lamentable. Estamos para buscar la manera de hacer comparecer a estas personas por los medios judiciales. Precisamente aquí, pues bueno, estamos en la sede de los jueces y vamos a acudir a ellos para buscar que estos comparezcan ante el juez de control. ¿Tenían los dos? Sí, sí, estamos ejercitando, vamos a ejercitar acción penal en contra de los dos.